Desde el aire se observa la dimensión de este terreno, donde la maleza ha crecido notablemente, pero ese no es el problema. Con la pandemia, este lugar ubicado en las calles Las Palmeras y Tulipanes, en el norte de Quito, se ha convertido en un foco de inseguridad para los moradores. Si algún tiempo atrás viene gente de dudosa reputación, se meten en ese terreno a drogarse, a fumar. Cuentan los vecinos del barrio San Juan del Inca, que ante la falta de una respuesta de las autoridades, han tomado sus propias medidas. Hemos hecho desalojar, hemos quemado los colchones porque ya estaban aquí viviendo. El inconveniente es aún peor en las noches. A partir de las seis y media que se prenden ya, no se prenden por qué, porque están quemados todo esto y es una inseguridad. Este terreno está abandonado desde hace siete años. Entre las propuestas de los habitantes, está que se les permita hacer un parqueadero y un parque para que los niños puedan jugar cuando la emergencia sanitaria pase. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Sígueme, preached. Sígueme, allí. Sucmere, aquí nudo.- Silent pelotaje, aquí no me daño. Acabe, tú me daño que canta ser el problema.